Bueno, chicas, bienvenidas, ¿sí? Lo haremos así mejor, ¿vale? Por vídeo, así tenéis el vídeo en casa, lo podéis utilizar cuando queráis y además que se va a ver bastante mejor, ¿vale? Entonces, haremos una clase normal, esperemos que esto de estar en casa dure poco, ¿vale? Puedo volver a estar aquí y, pero igualmente, vamos a hacer un poco de ejercicio, ¿vale? Así que nada, empezamos la clase. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! Empezamos las clases, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Failo técnico! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Que no se acabe! ¡Que el party no se apague! ¡Que estamos en sienta! ¡Y el cuerpo claro sabe! ¡Que no me hagas! ¡No me matamos en calle! ¡Pues nos fuimos en una! ¡Y estamos happy! ¡Y estamos happy! ¡Oh! ¡Y estamos happy! ¡Oh! ¡Y estamos happy! ¡Oh! ¡Y estamos happy! ¡Oh! ¡Y estamos happy! ¡Ilegales! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a beber un poquito de agua! ¡Que la viene una muy guay! Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche Que esta aventura comience Sultando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el volto Ya en la medianoche entra, buena calentura No funda con el tocho y se suba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Yo sé que tú me estás mirando Me pego y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando Y lo tengo subiendo bajando Sin ti con ese movimiento Así mueve te suave lento Un poquito más y presento Que vamos a seguir fascinando A ti te gustan las múltiples de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Así mueve la casita que te acorota En la medianoche entra, buena calentura No funda con el tocho y se suba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Vámonos toda la noche Que esta aventura convence Surlando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos suerte Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Alguien, cerquita, báilame ¡Suscríbete! 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 Con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que me por la pasé Llegó la mañana noche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes de que fueron las doce Pero la pasamos anoche Así que baby que me perdone Y si no vuelvo de mañana Dile que no me toman Yo estaba en la disco peleando Cuando pone llamé, volví, sí Dejé moverme, estaba llamando Y tuve que darle de mí Y yo que no me dejo volver Mañana tú me hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede Y hasta el más alto quiere ser el pie Cambiamos de escena Y perdí hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena, nena Cambiamos de escena Y perdí hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena Y mi vuelve, estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Y en medio perdón Pero sabemos que me fallé Uy, yo estaba en la disco peleando Y con ella me rodea Y en medio perdón Y en medio perdón Yo estaba en la disco peleando Aclaremos con oscureza Dejemos luchar de estupidez Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te va a ganar Si no quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda de donde salió tanta mala y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gustas Ila, la, 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 no边, la, 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 la La, 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 la-la, la, 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 la Más que la cama se resuelven el problema Pero el amor perfecto solo se ve en novela Cuando amo o al otro te me quejas Pero tú solito eres que me alejas Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas si te vas a ser tú el que quieres Ya no es justo que me luces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo al mundo ¿De dónde salió tanta mala, tanta rincura? Me gusta, eso es que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' peitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero aprender Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos Yo nunca te quiero aprender Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Ven a esto por los dos No hay Síndice ¡Gracias! 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 ¡Aih! ¡Muy, muy, muy! Un poquito más, un poquito más típico Un poquito más, un poquito más Un poquito más típico Un poquito más, un poquito más 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más, un poquito más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la ropa casi desgota Te vas más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy como una baby Amigas con derechos Tú en tu hueco Te presto mis besos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del bebé Te presto mis besos Y me los devueles Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Diciendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derechos Todos con despecho Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derechos Que sea nuestro secreto Solo nos parecen testigos De lo nuestro Vamos a besarnos Y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo Ya sospeche En lo nuestro Y ya nos damos de todo Maluma baby Dime lo rey Aunque todo el mundo Ya sospeche En lo nuestro Colombia, México Worldwide, baby Ahí vamos Estiramos Y ya nos damos Estiramos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! Muy bien, chicas. Hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Sí, esta es una clase de prueba. A ver qué tal... A ver qué tal os parece. Sí, la grabación así. Así que nada, os envío un beso. A todas, que paséis lo mejor que podáis. Y ya... Y si sale bien haremos más, ¿vale? ¡Hasta la próxima!